Tiene que mentir todo, todo tiene que ser una mentira, ¿no? Y Maru, te quiero liberar porque seguramente mañana vas a tener un día muy intenso en Caracas, pero por último, para cerrar, ¿qué crees que puede pasar mañana? Porque recién lo contabas vos, Colina Machado convoca a estar movilizados, ¿crees que puede ser un día intenso en las calles? No tengo la duda, de verdad que se pinta un día bastante movido una vez que María Corina ha hecho este llamamiento, esta llamada a la gente a mantenerse firme, activa, que son las palabras que ella ha venido usando en este mensaje a través de su cuenta de Twitter y además hay un punto muy importante que recalcar, que es que también la Embajada de Argentina pues hasta tiene el plazo hasta mañana para abandonar el país y probablemente también haya un movimiento acá importante una vez también que Brasil se solidarizó con las personas que están adentro de la Embajada de Argentina como en calidad de asilados por ser uno de los perseguidos, por ser perseguidos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado